Esta noche desde la terraza de Me Gusta de Noche, la dinastía Ventura está aquí. ¿Por qué tú decides lanzarte como candidato a diputado de la circuncrición número 2? La situación se dio precisamente en el Congreso, cuando Papi tenía su posición bien férrea de no... Que se amotinó, doñor. Que no se modificara. Como dicen los tigres. Que no se modificara la Constitución y yo lo veía ahí afuera y aguantando empujones y más ratos y esto. Que hubo hasta un momento que tú fuiste. Sí. Incluso preocupado por tu papá y don Johnny. Sí, sí. Porque no te dio ruedas, que yo creo que estoy en mi libro. Pero fui por la misma razón, porque yo decía, mi papá está ahí afuera y adentro que se va a tomar la decisión. Exactamente. De sí o no. Entonces yo dije, bueno, me cansé de estar sentado en la grada simplemente viendo el juego. Porque cuando la gente está viendo el juego, uno es más empalla que la empalla. Uno es más deportista que la empalla. Y quiere opinar en todo. Entonces ya tomé una decisión de tomar activamente la política como para ayudar y para arreglar las cosas que entiendo que están mal. Cualquiera pensaría, y tengo que decirte esto como tu hermano que soy, para aclarárselo a la gente. Cualquiera puede pensar, no le fue bien en la música, entonces se va por la política. Ese es el caso. Bueno, es que yo no me estoy retirando de la música. Eso es importante. Yo ni me puedo retirar de la música, yo vivo de la música. Y si tú me fueras mal o me estuvieses yendo mal de la música, no hubieses tenido todo lo que he logrado en la música. Exactamente. He tenido gracias a Dios de todo. Y tu papá lo hizo perfectamente igual también. Usted fue alcalde de la capital y fue diputado también. Y fue diputado también. Y fue diputado en su tiempo más fuerte de la música. Usted no fue presidente porque usted no le dio su gana. Cuando su hijo viene y le dice, usted que conoce la política bastante bien, que no es un cuento de hadas, y vengo en un país con tantos niveles de corrupción, con tantos niveles de impunidad, cuando su hijo viene y le dice, yo quiero ser diputado, ¿cuál fue su reacción? Le dije dos cosas. Porque yo vivo luchando para que la gente participe, entonces no podía decirle que no. No podía acortarle a él. No podía acortarle. Además, le dije, tú quieres ser diputado. Lo primero que tiene es que aprenderte de cabo a rabo la constitución. Oye, pero lo de usted ahí, don Johnny, que no coge ese. No, porque no puede ser. No puede ser medio nada. Apréndete eso como si fuera la Biblia, la Biblia política. Esa es tu base para tu... Que aquí hay diputado con 20 años que nunca la han leído. Que no saben lo que dice la constitución. Sí. Eso es cierto. Y la otra cosa que le dije, en farándula, los errores se pagan con chistes, en política se pagan con sangre. Así que procura caminar correctamente. Mire, y es tanto así, yo, el que una de las propuestas que tengo es precisamente la enseñanza como materia de la constitución en el colegio. Incluirla dentro de... Es que yo tengo 45 años y vine a leer la constitución ahora. Porque nunca, nosotros nunca nos la dieron. No, y en el 2018 se promulgó una ley para la lectura de la constitución en las escuelas. Y yo entiendo que no debe ser la lectura, debe ser una materia, de que los niños se aprendan la materia de la constitución. La constitución... Eso empodera al ciudadano. La constitución, cuando tú la lees, te da todo... Ahí entonces tú consigues todos los derechos que a ti se te da la constitución como ciudadano. Y por ende puedes exigir. Y te pide que cumpla con todos los deberes que están estatuidos ahí. Es decir, te conviertes en un ciudadano. Así es. ¿Tú te sientes preparado, Andy, para llegar al Congreso? Claro que sí, porque además de que me siento preparado, estoy rodeado de un equipo de trabajo que me ayuda también a prepararme. Inclusive, mi papá es mi libro de cabecera. Tú haces eso número uno, claro. Yo tengo mil ideas que me llegan y lo primero que hago es llamar a papi. Y entonces de ahí se le pasa a un equipo que le da el corte, la forma jurídica para convertirse en ley. Por ejemplo, ¿en qué año te dijo mi papá que quería ser el mejor arquitecto de República Dominicana? Sí. En el 57. ¿No lo pudo hacer por qué? Porque no tenía el dinero para estudiar. Porque no tenía el dinero para estudiar. Entonces es que nosotros queremos promulgar, promulgar una ley para que las escuelas adicionen, adicionen, no que cambien, que adicionen carreras técnicas laborales. Para que todos los muchachos que salgan graduados del colegio salieron con una carrera técnica. Sí. Y ya son técnicos casi profesionales en un área. Tienen de qué vivir. Entonces, un jueves tú vas a ir a legislar y el viernes tú vas a estar dando cintura en un sitio. Y el miércoles antes de ir a legislar el jueves, voy a estar, por ejemplo, enjalao tocando. Sin problema. Hay legisladores que son médicos y hacen operaciones y ocultan personas. Nosotros lo que somos artistas, acá lo que es. Así mismo. ¿Por qué razón usted acompañó a Leonel Fernández en un momento donde cualquiera se hubiese alejado? En donde los cobardes se alejan y usted dice, no, yo me voy con Leonel Fernández. Por una sencilla razón. Primero, es un muchacho que yo conocí muy jovencito, muy formal. Le tomé cariño desde aquel tiempo. Acuérdate que la mayoría de los perredeístas fueron perredeístas. Leonel también fue perredeísta. Pero éramos de Villajuana. Convivíamos muy cerca y yo pude conocer a Leonel. Leonel iba a casa. Nos hicimos amiguitos, amigos, el viejo del niño. Y así yo lo veo. Yo me veo el padre, el abuelo de él. Eso es lealtad. Que le da consejo. Pero no hay que aconsejarlo tanto porque tiene tanta, tanta capacidad. ¿Hizo bien Leonel Fernández yéndose del PLD, doño Níñez? Yo, si hubiese sido por mí, se va antes. Por el irrespeto. Leonel, el que fue tres veces presidente, no fue que fue tres veces presidente, que llevó al PRD cinco veces al gobierno, tanto en lo municipal, en lo congresional, como en la presidencia de la república. Al país le dejó una transformación total. No es lo mismo la república dominicana antes de Leonel que después de Leonel. Vámonos a la pausa, donde regresemos más desde la terraza de Me Gusta de Noche. Lo aventura tan suelto.